Las venezolanas Daniela Wallen y Mariana Durán, miembros de la Selección Nacional Femenina, se alzaron como campeonas de la Liga Universitaria Estadounidense NAIA con las Stars de la Universidad de Oklahoma City tras vencer en la final a Lewis Clark State de Idaho con marcador 73 por 66. Wallen fue la mejor de su equipo al anotar 25 puntos con 9 rebotes y 3 robos, mientras que Durán también brilló con 15 tantos y 7 asistencias. Además, Wallen fue electa como la jugadora más sobresaliente del torneo de la NAIA al promediar 24.4 puntos, 6.8 rebotes y 3.4 robos. Por si fuera poco, promedió 52% en tiros de campo y 55% en triples. Desde nuestra plataforma multimedia, Carlos Eloy Escalonas por Minuto.